Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ahora sí, vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria número ocho, siendo las diecisiete horas, saludar a todos nuestros concejales y concejala. Y entonces vamos a a continuación a ver la tabla del día. En primer lugar, bueno, saludar por supuesto también a nuestros vecinos y vecinas que hoy día se encuentran conectados, a nuestros funcionarios y funcionarias, las personas también, vecinos, dirigentes que van a participar de esta sesión. Bien, en primer lugar, ordinario número ciento sesenta y tres de fecha veinticuatro de septiembre del dos mil veintiuno del señor secretario municipal, por el cual se presenta el certificado médico de la señorita Margarita González Ávalos, para justificar su necesitencia a la sesión realizada desde el veintidós de septiembre al tres de octubre del dos mil veintiuno. Entonces, tomando, tomamos conocimiento concejales del certificado médico. Esto no se tiene que votar, pero el consejo toma conocimiento, ¿bien? Segundo, entrega del plan anual de desarrollo de la educación municipal, PADEM dos mil veintidós, al consejo municipal para su análisis y posterior aprobación. Bueno, esto ya le hicieron llegar el documento concejal, eso lo acabamos de entregar, la idea es poder revisar esto, vamos a tener una comisión especial para tratar también de generar algunas instancias participativas, ¿cierto? Con las comunidades educativas, así que en ese sentido vamos a programar, yo creo que el miércoles, como tenemos tiempo, ahí tenemos plazo hasta el quince de noviembre para someter a votación este instrumento. Y entonces la idea, tomando en cuenta, por ejemplo, el tema del retorno a clases presenciales, es importante, ¿cierto? Que haya una amplia participación, que es justamente las indicaciones que le hemos entregado al jefe DAEM, y desde nuestra parte como administración, también vamos a disponer de un equipo para poder ir analizando junto a ustedes este proceso, este documento, para que quede lo más adecuado posible para lo que pretendemos nosotros como autoridades comunales, ¿bien? Así que eso está para analizar posteriormente, y el fondo de esta sesión, ¿cierto? Ya las puede analizar la observación al plano regulador comunal de Los Vilos. En esta sesión pretendemos poder ya trabajar, ¿cierto? Y revisar las últimas observaciones que faltaban en este proceso, para ya poder posteriormente continuar con la otra etapa concejal. Así es que, dicho esto, vamos entonces al punto 3.1, correspondencia número 616, de fecha 22 de febrero del 2021, cuya observación fue presentada por la Junta de Vecinos Altos de Pichidangui. Bueno, esto ya lo habíamos visto anteriormente, había ahí alguna solicitud que se había hecho por parte del Consejo Municipal, está presente también la señora Aurora, ¿cierto? de la Junta de Vecinos, le damos la bienvenida también, y dicho esto, vamos a darle la palabra entonces a nuestra consultora Juana Varela, para que nos comente, ¿cierto?, respecto de la situación, de esta observación, y las conveniencias, digamos, para el buen desarrollo del plano regular. Juanita. Buenas tardes a todos, ¿me escuchan bien? Sí, muy bien. Ya, esta consulta está pendiente, porque lo que pide la Junta de Vecinos es la modificación del límite sur del límite urbano de Pichidangui. En ese sector, la primera cosa de que la modificación de un límite urbano es una, es una, a ver, se me fue la palabra, pero es una intervención sustancial, por lo tanto, uno debería volver a hacer todo el trámite de evaluación ambiental estratégica. Y eso es retroceder muy atrás. Una alternativa es que esto quede en el estudio del plano regulador intercomunal, y una vez que esté aprobado, posteriormente, el plano regulador podría modificar sus límites. También hay que considerar que todo el área de Pichidangui es una zona prioritaria de la biodiversidad, que fue una de las observaciones que tuvo ese límite cuando se expuso en medio ambiente, y en CONAF, y el Servicio Agrícola y Ganadero, en su oportunidad, en las comisiones que forman parte del medio ambiente, ellos tenían bastante reticencia, porque si ya está declarado eso como sitio de la biodiversidad, la idea, no es que no se pueda hacer nada, pero eso tiene que estar bien controlado. Por lo tanto, por ahora, se recomienda que no se modifiquen los límites urbanos, porque son modificaciones sustanciales, y eso nos va a llevar a retroceder hacia atrás. Habría que hacer de nuevo el estudio de evaluación de impacto ambiental. Eso es, señor alcalde, en resumen. Para ser más específico, Julio, tú tenías ahí las conclusiones de lo que se había planteado, ¿no? Bueno, fundamentalmente lo que explica Juanita Varela, las conclusiones de la recomendación, entre comillas, dice, la solicitud de modificación del límite urbano-oriente, y se ha propuesto por la Junta de Vecino Alto Pichiangui, y según lo estableció la ley 19.300, se indica que se someterá a evaluación de estudio ambiental estratégico, sobre política y planes de carácter normativo general, así como su modificación sustancial, como lo dijo Juanita, cuando se habla de una modificación sustancial, implica en el fondo que se realice nuevamente una evaluación ambiental estratégica, con estudios específicos para analizar el cambio del límite urbano propuesto. Con eso, en la generalidad, los contenidos hay que desarrollarlos en un plazo aproximado de 8 a 12 meses. Eso es para desarrollo de contenido, y posterior a eso, hacer la tramitación de esta nueva propuesta, que en su evaluación generalmente toma como 12 meses más. En la manera general, abordar el cambio, o sea, es una opción, pero implica en el fondo un trabajo aproximadamente como de un año más otro año de trámite, por lo tanto, teníamos dos años de proceso para desarrollar, digamos, la resolución o evaluación de este cambio, en el fondo que nos solicita la Junta de Vecino Alto Pichiangui. Bueno, en el caso de realizar esta nueva evaluación, hay que fundamentar y modificar todos los componentes del plan, como por ejemplo la memoria explicativa, la capacidad vial, la factibilidad sanitaria y las planimetrías, entre los documentos que forman parte de la propuesta del plan regular. Eso en complemento, señor alcalde. Lo voy a ofrecer la palabra a los concejales con respecto a este punto, y después también, por supuesto, a la presidenta de la Junta de Vecino. Don Carlos. Sí, señor presidente, bueno, saludar a las personas que nos acompañan en este Consejo Municipal, a las personas que también nos están escuchando. Mirá, tengo en realidad alguna duda, porque esta no es la primera vez que viene la señora Aurora al Consejo, ya, y no es la primera vez que también se da la misma respuesta, y tengo entendido que la vez pasada que vino ella, se tomó un acuerdo de hacer una nueva evaluación estratégica ambiental en función también del acuerdo que habíamos tomado nosotros la sesión pasada, cuando vimos la observación anterior que ella ingresó. Y que en este sentido, en realidad no entiendo por qué sea esta respuesta, si en definitiva se había acordado algo y que hoy en día se está desconociendo. Lo que se acordó, concejal, fue hacer una consulta a la unidad ambiental. No se acordó hacer el plan. Lo que pasa es que hoy día hay una recomendación, y en el fondo, en resumen, lo que se está planteando acá, es que el hecho de realizar el estudio de evaluación, o sea, la evaluación ambiental estratégica, implica un retraso de un año, más o menos dentro del proceso, y eso es una decisión también que tiene que tomar este consejo a propósito del tema, por decir, ese es un poco el punto. Sí, alcalde, y justamente uno de los argumentos que nosotros conversábamos con la señora Bureola y que ella expuso acá en el consejo, es que la tramitación de este plano regulador no es la ola, sino que viene hace muchos años atrás, y ella viene insistiendo hace muchos años atrás respecto a esta situación, entonces ahora esto es realmente un cortazo en la cara en esta situación, porque en definitiva se está dando la misma respuesta que se dio la vía anterior, en este sentido se hizo la consulta, pero ella viene haciendo esta observación, no de ahora, de hace tres años, sino que viene haciendo esta observación hace mucho tiempo atrás, entonces que no se le haya considerado, a pesar de los trabajos y las gestiones que ella ha realizado, en definitiva yo creo que es un portazo en la cara, yo creo que se puede hacer mayor esfuerzo y si hay que esperar, bueno, esperamos. Concejales, ofrezco la palabra con respecto al punto. Yo tengo una consulta, señor alcalde, más o menos el proceso que nosotros estamos haciendo en estos minutos, cuánto tiempo nos puede durar en resolver todos los puntos y tener nuestro plano regulador óptimo, más o menos. A ver, nosotros estamos en una primera etapa, que es responder estas consultas y tenemos un cronograma de trabajo que aproximadamente, yo creo, febrero o marzo, el otro año, que es terminar, digamos, de evaluar los contenidos, que es el fondo de responder, entregar cartas certificadas, posteriormente a hacer una jornada, digamos, de exponer los nuevos contenidos, tomando en cuenta todo lo que se ha probado acá y a la comunidad. Entonces, tú nos estás diciendo que nosotros vamos a terminar, si seguimos este ritmo, de aquí a marzo, ¿cuánto con el plan regulador? Sí, más o menos. ¿Sí? Sí. O sea, en la programación voy a hablar temas generales. Bueno, ya hemos realizado varias partes del proceso. Primero fue la introducción que hizo la Ceremibin, Minbu, se generó una exposición al Consejo, estamos en la etapa de resolver observaciones, llevamos varias de las sesiones. Es posible que además tengamos otras observaciones que nos puedan trabar también en el proceso. O sea, no es una certeza, señor presidente, que nosotros vamos a tener nuestro plan regulador en marzo, ¿o no? Porque imagínense, salen más puntos conflictivos, puntos que tengan que abordar más tiempo. O sea, que nosotros no esperamos tenerlo en marzo, pero puede pasar cualquier cosa y no es una certeza. Son los procesos que tenemos que llevar adelante. Entendemos, digamos, que las observaciones se... Al tiro, Juanita. Entendemos que las observaciones se recogen, se votan, se analizan por parte del Consejo Municipal y ya hay observaciones que se han acogido, ¿cierto? Y entonces esto implica que tiene que volver por la propuesta nueva, ¿cierto? A la parte de participación ciudadana, ¿cierto? Y eso obviamente se tiene que publicar una cantidad de días y efectivamente si hay nuevas observaciones de esta nueva propuesta, puede efectivamente, después hay que analizarlas de nuevo como consejo, etc. Eso es así. En la secuencia están todas esas etapas. Y eso lo explicamos, bueno, en el inicio con la programación de todo este proceso a marzo. Y claro, en la etapa final, en el fondo, sobre la nueva presentación a la comunidad y si hay nuevas observaciones, esto que estamos haciendo ahora es que volver a realizarlo. Ahora, uno entiende, por ejemplo, a propósito de todo el tiempo que ha pasado, efectivamente, bueno, es propósito al menos de la administración, ¿cierto? Que en el fondo que, bueno, el plano regulador de todas maneras es un instrumento que le tiene que servir a la comuna, digamos. Entonces, realmente, digamos, las postergaciones del plano regulador igual afectan finalmente al desarrollo de la comuna. Eso es por lo menos en mi convencimiento personal. Efectivamente, hay muchas cosas, ¿cierto? Probablemente que... O un porcentaje de cosas, ¿cierto? Que probablemente nos va a dejar contentos a todos, ¿cierto? Esto es lógico. Los planos reguladores son así, ¿cierto? Son instrumentos que probablemente... Pero yo por lo menos tengo la convicción de que ojalá dentro de esta administración, con este consejo municipal, pueda aprobarse la nueva versión del plano regulador. Porque efectivamente no es que uno parta en cada plano regulador de cero. Es decir, hay ciertas decisiones que a lo mejor se han tomado, por parte de este consejo incluso, por ejemplo, en protección de ciertas zonas, ¿cierto? Que efectivamente está así. Entonces, cuando uno mira esto en su conjunto, debe tomar en cuenta todo. Es decir, si nosotros postergamos este proceso, mucho más, ¿cierto? Todo lo que hemos aprobado nosotros, ¿cierto? Va a quedar en el aire, igual, ¿cierto? Y hoy día hay ciertas zonas que desde que entra en vigencia el plan regulador, no van a estar protegidas. Y eso es importante, digamos, que también lo consideremos en nuestra evaluación. Eso. Juanita. Sí, yo lo otro que quería complementar lo que decía el señor alcalde, es que en marzo recién eso se va al Ministerio de la Vivienda. Porque el proceso de ahí, que lo revise el Ministerio de la Vivienda, tiene 60 días. Y si no hay observaciones, se va al Gobierno Regional, el cual tiene 90 días para poder revisarlo. Una vez aprobado por el Gobierno Regional, continúa a la Contraloría General de la República. Y que ahí, por lo menos, van a ser unos 6, 9 meses. Si es que no hay observaciones. Y ahí recién estaría aprobado para poder publicar en el Diario Oficial. Y ahí recién se haría efectiva todas las normas. ¿Por qué va a la Contraloría? Porque no hay un intercomunal aprobado. Si hubiese un intercomunal aprobado, se llega solamente hasta la Seremia de Vivienda, y con ahí se le devuelve a la municipalidad para que publique. Pero como no hay instrumento aprobado al intercomunal, tiene este otro trámite más largo, que es hasta la Contraloría. Eso es lo que les quería aclarar con respecto a los tiempos. De acuerdo. ¿Alguien más? Matías. Sí. Bueno, esto lo habíamos conversado a la vez anterior, como decía el colega concejal. Y finalmente, yo aquí lo que me pregunto es lo siguiente. Por más impugular que pueda sonar la postura. Sabemos que hay una... Bueno, la delimitación de la línea de la alta tensión deja cierta cantidad de casas fuera. Pero también sabemos que este sector no va a quedar del todo 100% desamparado, a pesar de que no entre, digamos, ahora en esta propuesta de plano regulador, porque... De aquí dice clarito que la propuesta va a ir en el plano regulador interprovincial. Pongámonos en el peor de los casos que el interprovincial dice, no, esto no va a ser urbano, y queda de brazos cruzados, y doña Aurora podría decir, chuta, me engañaron. Bueno, en el peor de los casos, si es que el interprovincial intercomunal o interprovincial no lo pescará, de igual manera se puede hacer un seccional y arreglarles el tema. Ahora, claro, para las pretensiones de doña Aurora que lleva años en esto, claramente esto, claro, no la deja de lo más contenta, pero vamos a echar todo para atrás por cuántas cantidades de casas, porque esto uno tiene que ponerlo en números, porque en realidad uno aquí representa toda la comuna y quiere que el plano regulador avance. Entonces vamos a decir, ¿cuántas casas? Y de esas casas, ¿cuántas son segundas de vivienda? Nosotros sabemos que doña Aurora vive en el sector y ha sido, digamos, pionera en ir desarrollando y poder regularizar esto. ¿Pero vamos a echar esto un año más atrás por ese sector? Entonces, esa es la pregunta, y yo sé que es un impopular y doña Aurora se podrá molestar, pero como lo dijimos la otra vez, pueden regularizar con la ley del roteo regular y pueden entrar también en el plano regulador y interprovincial. Entonces, no es que aquí quede desamparado del todo, claro, es un proceso más largo, es tedioso y molestoso para la gente del sector, claro que lo es evidente, pero no, está del todo perdido. ese es el punto al que yo quiero llegar. Señor Aurora, le damos la palabra ahí, un micrófono, por favor, se puede incorporar. Asiento, por favor, señora Aurora. Está don Claudio Antigiole, el tesorero de la organización, yo lo invité para que él estuviera también presente. en realidad, don Matías dice, la señora Aurora se puede sentir engañada. Yo siento que las autoridades en general me engañaron hace mucho tiempo con el tema del plan regulador, porque si analizamos hacia atrás, aquí en una reunión de consejo hace varios años atrás, se habló del plan regulador intercomunal y me dijeron que ahí iba a estar. Pregunté si ese plan regulador ya existía, me dijeron que sí. El señor Marcarian en otra reunión, en una reunión en en Quilimarí con la mesa rural, yo le pregunté si la municipalidad iba a hacer la observación a la Contraloría, porque ahí me metieron la Contraloría y él me dijo no. Entonces yo le dije, ¿la puedo hacer yo? Sí, me dijo, hágala, la hice. El plan regulador intercomunal no existe del Choapa, ¿cierto? No existe. Entonces, si ustedes se dan cuenta en ese tiempo ya me engañaron, por no decir me mintieron. ¿Ya? Y la respuesta la tengo, no se la puedo analizar ahora porque realmente ni me acuerdo, porque fue algo tan para mí perder el tiempo realmente. y durante todos estos años esperanzada en que cuando el plan regulador comunal, si no vamos ahí nosotros, vamos a participar como excepcional. pero de repente me dicen que no. Entonces, yo no sé cuál es la razón, nunca voy a aceptar que me digan que las torres de alta tensión, aunque me lo diga el presidente. ¿Por qué? Porque esta situación de nosotros en Piscidanga y Quilimarí existe en Santiago y en Santiago hay comunas en que las torres pasan por el centro de una gran avenida, no la gran avenida José Miguel Carrera, Macul, le puedo nombrar, Macul, Cerro Navia, San Pablo, etc. Entonces, ¿y por qué aquí no se puede hacer? O sea, lisa y llanamente me van a perdonar, pero yo creo que este es un mero capricho. Porque me lo han respondió el asesor antiguo que tenía el plan regulador y ahora la señora Juana Varela. Entonces, no sé si falta voluntad, qué es lo que pasa. Y realmente en mi sector el afectado no somos una gran cantidad. Pero yo no sé por qué la señora Juana Varela dijo centro-oriente-sur. No sé a qué se refiere ella con el centro-oriente-sur. porque esta organización y quien está presente aquí no 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 lidera el sector centro-oriente-sur. Porque ese ese calificativo no existe. Nosotros somos centro-oriente. Nada más. y si ella se está refiriendo al sector del Comité Buenavista que es sur-oriente es peor la situación. Peor porque ellos sí que están más afectados que nosotros. Yo me atrevería a decir que un 70% de ese sector queda rural porque las torres ahí se acercan a la carretera y después empiezan a subir hacia el cerro Santa Inés. Lamento que haya tenido que pasar esta situación. La reunión pasada me fui confiada esperanzada en que iba a haber una solución porque la señora Juana Varela se dio cuenta que el consejo y el señor alcalde estaban en la misma posición. Y ella yo lo interpreté así me va a disculpar la señora pero ella regañadientes aceptó que tenía que hacer la consulta a medio ambiente de la CEREM. Eso sería lo que puedo decir lamentablemente me descompone la situación porque yo tenía esperanza en que esto fuera más acorde a lo que realmente se necesita. Sobre todo ahora que nosotros estamos a las puertas de presentar la documentación a la municipalidad por la regularización y por la ley 20.234. Porque vamos a tener no sé cómo se va a manejar esa situación porque vamos a tener el loteo dividido en rural y urbano. entonces ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser? Yo sé que esta administración viene recién llegando y que no es la responsabilidad de ustedes que esto esté sucediendo lo tengo muy claro pero lo que yo sé decir que este plan regulador nos lleva cuatro años que se estudia yo estoy a la cabeza de esto en el plan regulador del año 2012 y en el año 2012 yo he estado planteando lo mismo y realmente no he sido escuchada siento que la comunidad nuestra no no se le da la solución que necesita eso no sé qué más podría decir me gustaría que la señora Juana Varela me contestara la pregunta que hice por qué ella denominó el loteo oriente sur porque si ella está trabajando por un loteo centro sur que no existe no sé perdón yo no he dicho eso señora yo siempre me he referido bueno a lo mejor pero no yo dije que es el sector oriente de la carretera así de simple el norte está hacia arriba y a la derecha está el oriente y ese es el sector oriente pero eso que usted dice del centro no sé eso no no nada que ver no yo sí al principio lo dijo señora Juana bueno si usted lo dice está la otra persona de la junta de vecinos que viene conmigo que él también lo escuchó yo también notado de la indicación de la modificación del límite sur del vecino nunca ha sido el límite sur siempre ha sido el límite oriente esa es la aclaración que se necesita nada perfecto o sea nosotros igual lo tenemos claro señor Aurora si es respecto del límite oriente está claro don Carlos Figueroa si señor presidente bueno tomando en consideración las palabras de tanto de Matías como de la señora Aurora yo creo que claramente se ve en este sentido cuál es la voluntad real de poder avanzar hacia algo más concreto porque decirle a una persona que espere el plano regulador intercomunal es desconsiderar en este sentido la cantidad de tiempo que le falta esa discusión ya y eso lo conversamos en la sesión extraordinaria pasada donde nosotros planteamos de que era impensado de otorgarle esa solución a la señora Aurora y es por eso que yo voy a ser bien majadero lo que voy a plantear porque en definitiva si ella viene planteando la misma observación hace tanto tiempo es mínimo en este sentido que la señora Juana Valera como asesora urbanista del proyecto haya considerado en este sentido poder expandir el límite urbano hacia la factibilidad sanitaria es decir hacia el límite operacional y algo que nosotros planteamos desde una perspectiva muy técnica y en este sentido que se dé la respuesta de que la evaluación estratégica ambiental va a aplazar o alargar el proceso yo creo que en definitiva no sé si realmente confiar en esa respuesta porque no tengo aquí respaldo alguno que diga de que se hicieron las consultas pertinentes al Ministerio de Medio Ambiente o a la SEDEMIA respecto a si se van a aplazar los procesos si se hizo la consulta o no en este sentido porque en eso había quedado y hasta el minuto por lo menos de la documentación que a mí me entregaron para este consejo nos viene la consulta que se hizo respecto a lo que se había planteado la ley entonces yo no sé realmente qué está pasando señor alcalde me permite cuando me llamaron de la municipalidad para decirme que estábamos me estaban invitando a esta reunión yo pregunté de qué se trataba para qué y me dijeron que era por la respuesta o sea no soy quien para poner en duda que se hizo o no se hizo la consulta pero sí me llama la atención profundamente que haya habido una respuesta tan rápida cuando el Estado siempre se demora demasiado y estoy de acuerdo con lo que dice don Carlos Figueroa le damos la palabra me gustaría perdón alcalde me gustaría que la señora Juana Varela mandara la consulta y la respuesta por escrito eso es transparencia y poderla tener y nos quedamos todos conformes y ya sabemos que las cosas se hicieron como se habían acordado señora Juana Varela señora alcalde en relación a la consulta que se había solicitado hacer al Ministerio del Medio Ambiente se analizó la ley y el reglamento de de la EAE que es la evaluación ambiental estratégica y ahí sale claramente claramente qué son las modificaciones sustanciales por lo tanto yo le envié un informe donde se indica qué es lo que es una modificación sustancial que lo dice el reglamento y lo determina la ley por lo tanto iba a ser una consulta en vano porque nos iban a contestar de que está en la ley y está en el reglamento y por eso yo le hice el informe donde le indicaba qué es una modificación sustancial y qué implicaba todo eso qué es lo que hemos estado conversando acá que correspondería primero que nada tener los montos para poder contratar nuevamente este estudio pero por eso que no se hizo la consulta porque la ley es muy clara y el reglamento y ahí están los artículos y toda la norma que yo se la hice llegar Don Rodrigo Sí, gracias alcalde buenas tardes a todos yo solamente complementar un poco entendiendo la historia y conozco la señora Aurora la lucha que ha tenido hace tiempo con este tema pero debo señalar que y recordarles que todo este proceso ha sido acompañado por una unidad técnica que es el Ministerio de Vivienda y Urbanidad nosotros estamos en un proceso final de aprobación de un instrumento de planificación territorial que es del año 85 que si nosotros seguimos aplicando normas urbanísticas del 85 no sé dónde vamos a terminar sinceramente eso como primera cosa segundo el acompañamiento del Ministerio ha estado desde el inicio hoy día nosotros no hemos soltado ningún paso hemos cumplido cabalmente con lo que establece la norma para llegar hasta este punto y poder aprobarlo ¿ya? y tercero recojo las palabras del concejal Matías porque evidentemente acá y en la voluntad me imagino que es de ustedes de dar una respuesta a la señora Aurora es efectivamente viable nosotros comenzar un proceso posterior que se apruebe este para incorporar el sector de la ciudad de la ciudad de la ciudad por supuesto que sí es posible hoy día hacer la observación al plan regular intercomunal que está en una etapa de formulación por supuesto que sí entonces creo que están los antecedentes de hecho y de derecho como para que nosotros podamos terminar un proceso que llevamos modificando desde decenas de años o sea ya creo que somos la única comuna que llevamos tantos años modificando un plan regular un instrumento tan importante que yo lo vivo diariamente para aplicar normas urbanísticas y entregarles normas del año 85 a gente que hoy día quiere construir edificios que no pueden ser regulados y para terminar alcalde insistir en el punto la evaluación ambiental estratégica está hecha se consultó están todos los antecedentes y si no me creen a mí o no le creen a la señora Juana va a ser la contraria la que va a limitar al final de este proceso si se aprueba o no solamente recordar eso y por favor recalcarles que hay respuestas por la señora Aurora por supuesto que sí a lo mejor lamentablemente hoy día no es acoger todo lo que ella quiere quedó a lo mejor la mitad de lo que ella de lo que todos esperaríamos que haya que haya quedado dentro de este instrumento pero se pueden hacer pasos posteriores para incorporarlo sí solamente recordarle eso entonces se pueden hacer pasos posteriores para para incorporarlo concejal hay comunas que sus plenas reguladoras los modifican anualmente casi listo gracias don Rodrigo eh una consulta don Rodrigo eh bueno yo le quiero manifestar señor Aurora que efectivamente ese interés de esta eh administración municipal poder efectivamente eh trabajar junto a ustedes en todas las etapas del del proceso digamos sinceramente digamos eh no está en cuestionamiento yo realmente destaco que efectivamente eh hace muchos años ¿cierto? este tema del límite urbano eh se está se ha estado planteando a nosotros nos toca ¿cierto? independientemente de las observaciones que hace el consejo municipal o que hacen las personas efectivamente eh mirar esto hoy día a propósito de la de la situación porque uno podría pensar si estos planos reguladores han estado eh trabajándose hace doce años ¿cierto? porque no es la primera versión que está esta modificación pero hoy día nos enfrentamos una situación que es compleja y que es la carga ¿cierto? precisamente que tiene hoy día este consejo municipal que es una cosa real yo se lo quiero manifestar en esos términos entonces es como eh avanzar en algo que uno sabe que finalmente eh es necesario para la comuna eh versus comprometerse también a a enfrentar también una solución en este tema específico señor Aurora y yo por lo menos en ese sentido eh sí le doy garantía de que efectivamente nosotros vamos a trabajar para resolver este punto específico eso se lo puedo yo manifestar hoy día en un consejo público en mi calidad alcalde de esta comuna lo que sí eh Rodrigo quería manifestarle y preguntarle porque efectivamente la señora Aurora está con unos trámites hoy día eh en términos de presentación entonces eh ¿qué implica? porque estamos conscientes de que independientemente de que nosotros estamos haciendo una una prospección asociada a a posibles escenarios porque realmente eh como vemos nosotros cerramos un proceso de observaciones se tiene que hacer una nueva propuesta otra eh jornada de de participación y si hay nuevas observaciones van a volver nuevamente acá y vamos a a conversar y vamos a a tratar de llegar a acuerdos con respecto al al tema eh o desacuerdos también que es parte un poco del debate permanente que se pueda eh hacer entonces eh independientemente de aquello eh cómo queda por ejemplo porque hoy día en la presentación que ellos realizan ¿cierto? está con la normativa actual ¿cierto? mientras no se apruebe el plano regulador en un año más en un año y medio más probablemente en una línea de de lo que tiene que pasar ¿cierto? la Contraloría y todo lo demás sigue operando el plano regulador eh actual entonces eh en un futuro escenario por ejemplo que esa parte quede como rural eh ¿cuál es la en la digamos la la perspectiva digamos de trabajo concreta con respecto a a lo que a lo que es de interés para la señora Aurora que efectivamente regularizar ese tema el tema de las calles etcétera sí así como un comentario general también para tenerlo claro lo que se debe hacer ahí alcalde es justamente lo que está haciendo la señora Aurora acogerse a la ley veinte mil dos tres cuatro de regularización de loteos irregulares eso una vez aprobado pasan a ser loteos regularizados reconocidos pasan a tener sus calles en su calidad nacional de su público donde podemos intervenir con fondos públicos para pavimentar hacer alcantarillado poner agua eso es lo que se debe hacer lo que están haciendo muy bien ellos que han hecho otra otras agrupaciones que hoy día tienen sus recepciones provisorias y están ejecutando las obras de organización para poder conseguir la recepción definitiva no tiene nada que ver con que sea rural o urbano no tiene absolutamente nada que ver eso me da un poco de tranquilidad porque mi consulta era lo que les dije ¿qué pasa en la situación que vamos a permanecer? sí bueno si más no se puede hacer no crean que voy a dejarme de insistir porque yo creo que no hay peor inteligencia que la que no se hace y ustedes me conocen saben que yo soy monoporfiado así que voy a seguir insistiendo y bueno gracias no, si paciencia todavía me queda voy a a buscar lo que tengo por ahí guardado de documentación para seguir insistiendo porque comprendo perfectamente que aunque me digan una respuesta que a mí me la dieron desde el gobierno que las municipalidades son autónomas entonces también entiendo perfectamente bien que son autónomas como todas las cosas a veces cuando al gobierno le conviene le dice al alcalde que es autónoma autónoma la comuna y cuando no le dice que no puede y que tiene que tener la autoridad de allá entonces esas cosas porque realmente voy a buscar la respuesta que me dio la Contraloría el presidente Rodrigo entonces por ejemplo especulando que nosotros aprobamos el plan regulador como dice el hombre aquí a febrero ¿cierto? paralelamente ¿cuánto tiempo nosotros la señora tiene que esperar más o menos para que se pueda modificar o cuánto tiempo más o menos a partir de marzo? yo creo que el esfuerzo de aconsejar paralelamente como usted dice es sacar la aprobación y la recepción provisora del loteo de la señora Aurora eso creo que es el principal hoy día gestión que se debe hacer la regularización del loteo de la señora Aurora creo que es la gestión paralela y eso lo hacemos ya con nuestro eso es otra cosa ellos ya lo están haciendo ya ya gracias ya lo están haciendo y nosotros bueno hemos comprometido en ese sentido todo el apoyo de la señora Aurora y bueno eso es parte de lo que nosotros vamos a hacer y absolutamente yo en esa línea también creo que nosotros como observadores también y como parte de la discusión del plano laboral intercomunal porque claro ahí lo que pasó señora Aurora es que ese proceso también se inició y finalmente no llegó a puerto hoy día está en una nueva formulación pero no es que haya partido de cero y efectivamente en esa versión si contemplaba que ese sector era urbano ¿verdad? Lo que lo que tengo en mente que siempre se dijo que en el estudio del 2012 por ejemplo que nos podían poner como excepcional esa fue la 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 oferta digámoslo así no sé pero esa era como la mera solución pero después yo supe que por intermedio del señor Patricio Hernández que eso no se podía hacer después entonces ahí uno queda se puede no se puede sí o sea yo en todo caso así como observación general por ejemplo esto lo que pasa es que en el fondo hoy día hay un instrumento que avanzó en estos términos sí y el problema claro si uno se empieza como a lamentar por qué avanzó en estos términos pero hoy día es una realidad en el fondo yo soy más de la idea más más concreta y hoy día en el fondo hay que resolver y en un instrumento que está recién empezando de nuevo con el plano regular intercomunal nosotros también tenemos algo que decir con respecto a esto a esta situación uno puede decir por una injusticia histórica etcétera bueno eso puede uno lo puede calificar señor Aurora pero claro este consejo tiene que resolver un asunto a propósito de una cosa que ha venido arrastrándose por varios años y entonces nosotros de alguna manera recibimos esto uno tampoco puede obviar la responsabilidad nosotros lo hemos planteado usted en los mismos consejos yo siendo concejal usted participó y esto son ser varias veces pero finalmente la propuesta original es la que se ha ido manteniendo en el tiempo también independientemente de que uno haya estado de acuerdo con la observación ¿me comprende? eso yo en lo personal siempre he tratado de un poco de observar todas estas cosas porque efectivamente son parte de un poco de los procesos que se han llevado a cabo hasta el momento la última cosa cita don Cristian desgraciadamente como dice usted el estudio del plan regulador avanzó todas las veces que fue que estuvo en la mesa que no son pocas avanzó avanzó sin considerar esta situación porque nosotros estamos del año 2000 el loteo fue hecho antes antes del año 2000 la Villa Esperanza que es chiquitita y que ella pudo enchar en la regularización de la ley 20.234 ellos tienen documentación del año 1990 y tanto entonces o sea el no haber querido ver lo que existía realmente y no haber sido futuristas porque nosotros estábamos ya y no se nos vio o no se nos quiso ver no sé qué se esperaba no tengo idea porque tendría que estar en la cabeza de esas personas que no quisieron considerar que nosotros existíamos ya y que hoy día no se no se puede desconocer porque ya es todo una sola cosa pichidangui sur con kilimarí entonces entre más se aplacen las cosas creo que más se retrasa el progreso eso sería muchas gracias gracias señor me retiro porque creo que tengo que dejarlo ya muchas gracias hasta luego que le vaya bien yo les propongo igual que hagamos un acuerdo pero a lo mejor para que algunos de ustedes lo tomen en el consejo ordinario creo que igual hay que hacer un acuerdo para ponerlo como banderita en el tema del intercomunal consejales respecto del punto alguna otra observación yo creo que el debate ya está agotado entonces bueno vamos a tener que votar digamos si se acoge o no se acoge la observación la propuesta la propuesta de la de la consultora en base a lo que lo que se ha dicho acá es que que no se acoja porque esto haría digamos retrotraer digamos el plano regulador entre cerca de 8 a 12 meses para poder hacer un nuevo estudio de evaluación ambiental estratégica lo que igual implicaría también recursos adicionales por parte del del municipio y la verdad es que compleje sería bastante el proceso eh versus versus si acogerla digamos y poder hacerlo eso es como lo que hay que votar en este momento entonces partimos con la votación concejala acá en el sistema Buenas tardes a todos los presentes a todos los profesionales y a nuestra comunidad señor presidente si viene una indicación por parte de de quienes están encargados de la revisión de este plano regulador en no acoger esta medida si dándole una solución a la señora Aurora Futuro y plantear como dice usted ante consejo como una bandera de lucha referencial en el en el PRI eh esta es una medida que se tomó a través de de las consultas que se hicieron en el Ministerio de Medio Ambiente que a través de las leyes pero si considerando además que eh esta organización está realizando los procedimientos de saneamiento y de regularización de los los deos correspondientemente eh no se acoge la medida señor presidente pero si vamos a dar un respaldo siempre a las personas de nuestra comunidad y de esta organización gracias consejala don Rodolfo gracias señor presidente eh bueno no se acoge porque en virtud del tiempo pero debe ser con el compromiso como de de priorizar esta este caso yo creo y la verdad que es como morderse la lengua pero pero en virtud de de nuestro plan regulador no no se acoge don Fabián Carvajal no se acoge señor presidente bien don Carlos sí acojo la observación señor presidente don Matías no se acoge la observación señor presidente sí yo también eh eh voto que no se acoja digamos tendiendo digamos el proceso que hemos llevado a cabo pero que quede observado que es interés de esta administración de este consejo también poder eh seguir apoyando la regularización eh de las eh familias ¿cierto? en el sector y por otra parte también que eh haremos un acuerdo en los próximos días respecto a solicitar al Ministerio de Vivienda que efectivamente este sector pueda ser eh acogido digamos como parte del sector urbano gracias ya seguimos entonces correspondencia número seis dieciocho y seis cincuenta y cuatro de fecha veintidós y veintitrés de febrero respectivamente observación presentada por don Christopher Yaques Purcell el hola exactamente ahí el punto era Julio o la Juanita ¿cuál era la observación? eh en realidad es una carta que hace el señor Christopher que es la seis dieciocho que es igual a la seis cincuenta y cuatro porque la diferencia es que una va con firma y la otra sin firma pero son las mismas observaciones son cuarenta y dos observaciones que que presentan eh las voy a leer yo las tengo analizadas una a una para que ustedes la puedan ir analizando eh la primera consulta está relacionada con el límite urbano sur ampliarlo lo mismo que estábamos hablando recién con la señora Aurora eh y que aquí yo pongo que eso se deberá considerar en el PRI-CHOAPA para posterior modificar del plan eh regulador en Pichidangue ya que esta es una zona prioritaria de la biodiversidad entonces al incorporarlo en el PRI después va a ser mucho más fácil como les explicaba anteriormente hacer una modificación del plan regulador después está la pregunta la consulta número dos que dice faja de zona productiva que se modificó área verde en el sector de Pichidangue que es la ZMEP si ustedes recuerdan eh que las participaciones de ciudadanas se solicitó desde un inicio que esa zona mixta de equipamiento y actividad productiva eh fuera como un área verde y además eh hago una nota de que la observación quinientos ochenta y siete sobre la misma consulta de la CMP de la solicitud de don Rodrigo Sánchez fue denegada el veinticuatro de agosto del dos mil veintiuno en la sesión extraordinaria del consejo después está la consulta número tres eh que habla de una excesiva excesiva cantidad de áreas verdes eh y que afectan el valor paisaje áreas verdes entonces ahí la explicación es que en las áreas verdes lo que pasa es que está tomando eh para proteger y preservar el valor paisajístico y ecológico y además para poder asegurar la identidad y la imagen histórica de de estos sectores por eso es que hay tanta área verde cosa que no se vaya a construir en los bordes de mar ni en los requeridos esa es como una es como una opinión en realidad el punto cuatro es igual al punto dos que habla de la zona eh productiva que es la Z MEP igual que la cinco aquí yo lo pongo igual que el punto dos respuesta la eh el punto número seis eh fundamenta los eh los criterios del cambio de la área verde por la zona productiva porque él habla ahí de de la venta de estos terrenos ellos se vendieron pero hay que recordar que esos terrenos se vendieron eh cuando ahora actualmente que son rurales eh por lo tanto esos son los riesgos cuando uno hace división en área rural y los vende para algo determinado y que después en realidad en estos estudios la comunidad quiere otras cosas en realidad el punto siete es igual al punto dos habla también de la área de esta zona productiva después en el punto ocho habla de los espacios públicos dice que no son espacios públicos y yo le informo que en realidad estos son eh áreas verdes privadas no son áreas verdes públicas no son afectaciones eh a un bien nacional de uso público así que por lo tanto es el mismo punto dos sobre la misma faja la Z MEP la nueve es lo mismo habla sobre la misma tema el diez es en relación al riesgo aquí yo le pongo que en el riesgo se aplica el artículo dos uno diecisiete de la ordenanza general de urbanismo y construcciones y que al momento de solicitar un permiso de edificación se debe presentar un informe de riesgo con las medidas de mitigación correspondiente realizado por un profesional competente y se deben utilizar las normas urbanísticas que están establecidas para cada zona él tenía eh su interés en realidad en la norma del plan la Z U diez R que dice que no tenía normas urbanísticas y si las tiene las tiene eh y en la ordenanza del plan sale la Z U diez R por lo tanto para cuando uno está en una zona de riesgo tiene que hacer la presentación junto con el permiso de edificación un estudio de riesgo para el caso de inundación eh solamente basta que vaya el informe firmado por un profesional competente cuando es otra zona de riesgo que más adelante lo consulta también cuando hay por desplazamiento en masa eh en ese caso tienen que hacer un estudio de riesgo pero este en este caso tiene que ser aprobado por el CERNA GEOMIN y una vez que esté aprobado por el CERNA GEOMIN esos estudios se presentan ante la dirección de obra para para sacar el permiso correspondiente en la punto once sigue hablando de la Z U diez R eh que dice que se encuentra dentro del radio operacional con factibilidad sanitaria lo que le preocupa a él son las factibilidades bueno cuando uno tiene un terreno privado eh es el propietario el que está llamado a realizar todas las obras de urbanización de acuerdo al artículo ciento treinta y cuatro de la ley genera urbanismo construcciones ya sea agua alcantarillado electricidad pavimentación y todas las conexiones a los bienes nacionales de uso público no es el estado el que lo va a hacer porque en realidad es una propiedad privada al cual yo lo voy a lotear seguramente y ahí voy a tener que ejecutar todas las obras de urbanización y el que da la factibilidad sanitaria es en realidad la empresa concesionaria que haya en el lugar tanto como en agua alcantarillado y la parte eléctrica y si se las deniegan al menos en el alcantarillado eh puede recurrir a ser alcantarillado particular se puede plantear esa situación también después está el punto doce que son opiniones que está dando al señor christopher la trece eh habla sobre las subdivisiones del sector habla de unas subdivisiones que son de dos mil quinientos metros cuadrados ah y con una altura de siete metros y equipamiento tiene otra él quiere modificar digamos algunas densidades y algunas alturas y y en realidad las extensiones que se han hecho en este plano regulador y la idea al menos en pichidangui es poder mantener la imagen de balneario por lo tanto es baja la densidad y por lo tanto los previos son mayores eso sale en las distintas zonas que plantea el plan el punto catorce eh habla y que la memoria no tiene el estudio de riesgo si si está el estudio de riesgo está el estudio de riesgo está el estudio vial está el estudio sanitario está el estudio de equipamiento están todos los estudios es más eh para el para los pilos está incorporado en un estudio de riesgo que hizo el ministerio en el año dos mil ocho que se llama estudios de riesgo eh en el en todas las áreas urbanas del borde costero de la cuarta región y donde hay simulaciones y todo si si quiere y con eh saber más sobre eso ese estudio está vigente y lo tiene el ministerio de la vivienda y de ahí ha servido como insumo se hizo en esa oportunidad eh para tenerlo como insumo para todos los planos reguladores en realidad después ya eh la memoria del plan contiene esto y las condiciones están establecidas en las normas urbanísticas en las de riesgo toda la ZR eh correspondería a ser el 2117 que son los estudios específicos de riesgo al que está sometida el área la consulta 15 es igual la respuesta al punto 11 que es donde son los propietarios son los que tienen que urbanizar y la dieciséis también está relacionada con eso donde los propietarios son los que tienen que urbanizar sus predios la diecisiete eh nuevamente habla del riesgo y según el artículo dos uno siete diecisiete están establecidos los estudios de riesgo correspondientes en el caso expuesto afectos por dos eh restricciones debería realizar como les explicaba anteriormente el estudio por inundación y el estudio por avalancha o desplazamiento en masa y este último tiene que ser aprobado por el senna geomin regional y todo esto se tiene que hacer antes del permiso de edificación y a la recepción de las obras deberían estar ejecutada todas las medidas de mitigación que propone cada uno de los estudios en el punto dieciocho también da eh algunas opiniones en en realidad no son consulta en el diecinueve eh pregunta por los planes de manejo para eh en los terrenos que no han sido eh normados que son de área verde en realidad este plan eh no le corresponde establecer planes de manejo ¿Ah? No no le corresponde hacer eso. ¿Ah? Eh. Eh. Ya. Y esas terrenos privados que son afectados con distintos usos es responsabilidad de cada propietario. En la pregunta número veinte. Habla de los territorios operacionales. Eh. Eso lo solicitan las distintas sanitarias eh competencia de ellos a medida que se vayan ampliando las eh se vayan consolidando estas nuevas áreas en los de acuerdo a los planos reguladores eh tiene que ir pidiendo y solicitando las distintas autorizaciones para ir ampliando el radio operacional. Eso generalmente ellos mandan un plano al Ministerio de la Vivienda para que eh lo manda la Superintendencia a Servicio Sanitario para que lo revise y ahí en realidad se le explica a la Superintendencia que eso está bajo eh una zona de extensión urbana y por lo tanto si aplica una ampliación del radio operacional. Ese es el procedimiento que se hace para ampliar los radios operacionales y lo hace cada cada sanitaria. Y generalmente las sanitarias deberían ellos ir ampliando esas redes pero generalmente la forma de hacerlo eh tienen que ir haciéndolo los cada propietario que va haciendo las urbanizaciones de su predio. El punto veintiuno es igual al punto número once con respecto a las responsabilidades de la urbanización. Eso es de los propios particulares, no es del estado. Y son las sanitarias, son las que establecen los puntos de conexión donde ellos van a dar la factibilidad. Y ahí uno tendrá que ir a conectarse donde ellos lo establezcan. Ese es el procedimiento. En el veintidós, el punto veintidós, eh. Habla también sobre la parte sanitaria y ahí se le se indica que los que los concesionarios son entes privados y que deben proveer las factibilidades. Como usted indica, la sanitaria y se deben responsabilizar, deben responsabilizar a los requerimientos de los privados. Son las sanitaria las que tienen que ir respondiendo a esto. La veintitrés son opiniones que da el señor Christopher, la veinticuatro igual. En la veinticinco hace un análisis de la ZU siete. Que es la zona de su predio, según indica. La zona veintiséis, eh, habla, analiza también la ZU ocho. En la Z, en la veinti, en la pregunta veintisiete, analiza la ZU diez. En la veintiocho, analiza la ZU diez R. En la, solamente hacen análisis. Esperemos un poquito, Juanita. Mira, mire, lo que pasa es que la seis dieciocho, es que como usted la, la nombra como número. Seis dieciocho, sí, es la de don Christopher y la seis cincuenta y cuatro, son las mismas. Christopher Jaques, pasa que la seis cincuenta y cuatro, eh, una viene con firma y la otra no. Los propietarios en una firmaron y en la otra no. Esa es la única diferencia. Yo le he colocado un número. Usted dice cuál, cuál, el cuál. La seis dieciocho, en la seis cincuenta y cuatro. Es que los ingresos quedaron esos números. ¿Cuál era, cuál era la última observación? La última, o sea, eh, él hace una carta con cuarenta y dos observaciones. Y vamos en la número veintinueve. donde está haciendo un análisis de las distintas zonas de su predio. por eso, por eso, por eso, por eso, que los dos son. En el, en el, en esta, espera, yo. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiene diecinueve o no? Veintidós. Ya veintidós, a ver. ¿Se puede la número? Sí. Esa es la seis dieciocho. Yo creo que la. Juanita, lo que pasa es que las, las seis dieciocho, de acuerdo a la correspondencia que tenemos todo acá, tiene veintidós observaciones. Porque la primera, para ver si estamos en lo mismo, dice, observa el límite urbano de Pichangue y Quilimarí. Sí, correcto. Para este sector Santa Inés. Sí, correcto. Y la segunda, observa ZB entre Ruta 5 y Lina Férrea, proponiendo el establecimiento de un cordón industrial como ZMP. Sí, que la ZMP, sí. Pero lo que tenemos nosotros acá, con la respuesta de cada una, son veintidós nomás. Usted decía veintinueve y yo no tampoco le. Yo tengo cuarenta y dos. Es que junto, ellos adjuntan la carta con una carta que viene en plano, viene de todo. No sé si ahí por ahí lo tiene, no sé, Julio o. Ah. Ya. 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 Mire, veamos, la persona que está ahí es Christopher, él es Christopher, ¿no? Ya que es. Sí, parece. Sí, soy yo. Buenas tardes. Hola, buenas. Ya. No, mejor vamos punto por punto y yo creo que lo vamos a tener que ir resolviendo. Bueno. Pero en relación a lo que tenemos acá en el informe, Juanita. Ya. Señor alcalde, en la carta, cuando ellos ingresan, desde la oficina de parte, ahí sale el registro del seis dieciocho, ¿ah? Por si acaso. ¿Vale? 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 No son diecinueve. Me salté de la trece a la diecisiete, ya. Ya, entonces mire, lo que tenemos nosotros acá, entonces, lo primero, observa el índice urbano de Pichangue, Glimarí, sector Santené. Ahí le damos, digamos, lo que dijimos entonces, no sé, Julio o Juanita, la respuesta que nosotros le hemos dado, y a lo mejor ahí si hay alguna duda de la persona, don Christopher, ahí lo vamos verificando. Correcto. Sí, bueno, la primera que es lo que dicen, perdón, aquí está. Ya, el límite urbano que se propone que se integre, eso en realidad, eso va a quedar postergado para más adelante, porque el hecho de modificar un límite urbano es una modificación sustancial para la evaluación ambiental estratégica, y eso habría que empezar de nuevo. Por lo tanto, la idea es poder incorporar esta área en el plano regulador intercomunal del PRI, el Choapa, que se retomó nuevamente, y es incorporar este sector. Y posteriormente, una vez que esté aprobado este plano regulador, se puede entrar a modificar, y ya ha aprobado el PRI, para que no tenga un proceso tan largo. Independiente de eso, las personas igual están regularizando su situación. Por lo tanto, esta primera pregunta no fue acogida. Después está la dos. ¿Los vamos votando? A lo mejor votando al tiro. Ya, entonces vamos a, bueno, es más o menos lo mismo que ya habíamos visto delante. Entonces vamos a votar la, si se acoge o no se acoge la observación concejal de la cárcel externa. No se acoge, señor presidente, por las medidas ya mencionadas por la profesional. Bueno, don Rodolfo. No se acoge. Don Fabián. No se acoge, señor presidente. Don Carlos. No se acoge, señor presidente. Don Matías. No se acoge, señor presidente. Yo también no se acoge. Es que yo creo que ya como lo discutimos delante, mejor pasemos al punto. Y el punto dos, y se fue. Pero de todas maneras, bueno, le damos igual la palabra punto por punto a don Christopher para que también nos dé su opinión respecto al tema. Don Christopher, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo, para hacer un poco la presentación no tan extensa, porque traté precisamente de que la solicitud fuese lo más explícita posible, y conforme a lo que ustedes señalan de que no acoge la solicitud, yo aún así considero de que debió haber sido quizá un poco, haber considerado más la integración de un lugar que ya existía, y que se pueden haber reparo en los lugares nuevos, lugares que no se han, entre comillas, consolidado aún. Pero el hecho de que no se haya consolidado, o mejor dicho, integrado dentro del plan regulador, que hay algo que se viene estuviéndose bastante tiempo, parte de la población que ya existe en el lugar, acusa la falta de integración que yo sostengo en ese informe. Asumo, digamos, la respuesta que usted me pueda dar. No tengo más que decir respecto a ese punto. Ok. Pasemos al punto dos, Juanita. El punto dos. Dentro de lo que propone ese proyecto en Irán, extensión de área verde, está refiriéndose a la ZMEP, que se fue modificada, que originalmente era una zona de equipamiento y de zona productiva, y después en las participaciones ciudadanas en sus inicios, se solicitó que eso quedara como área verde, porque era una gran extensión de ZMEP, y una parte quedó como área productiva. Entonces, además que en la observación 587 del señor Rodrigo Sánchez, a esta solicitud que había hecho la misma solicitud, fue denegada el 24 de agosto. Esta misma pregunta. Sí, ya lo habíamos visto, pero de todas maneras, don Christopher. Respecto a ese punto. Bueno, la mayor preocupación que se nos genera con los propietarios en ese punto, precisamente que se generaron una serie de lotes, que si bien yo comparto el punto que se sostuvo, la conversación de que pueden haber modificaciones y que eso se urbanice, que se haga una modificación y que, entre comillas, se genere un gravamen, porque eso es lo que es determinar un área privada con un área verde, porque técnicamente es muy complicado hacer algo. Hay que considerar que van a ser plebios de 5.000 metros cuadrados, que van a tener ese impedimento, que van a estar constantemente pagando contribuciones altísimas, porque van a ser urbanos, van a estar probablemente castigados, porque no se va a poder hacer prácticamente nada. Entonces, aceptamos la determinación que puedan tomar ustedes, porque en el fondo uno solamente propone en base a lo que uno sostiene. No obstante, yo no estoy conforme con el hecho de que no se acoja a esa solicitud, considerando que esas áreas verdes que son privadas prácticamente no prestan ninguna utilidad, porque son privadas en el fondo. Es solamente una restricción para no hacer nada, más allá de generar un aporte. Como si podría ser una zona de área verde que se expropie. Que ahí eso no se podrá discutir más adelante. Esa es mi opinión. Ok. ¿Consejales? ¿Votamos? ¿Consejales a carencias externas? No se acoge la medida, señor presidente, para mantener como área fuese unificada como área verde y no equipamiento improductivo. No se acoge, señor presidente. Don Rodolfo Uchernic. No se acoge, señor presidente. Don Fabián. No se acoge, señor presidente. Don Carlos. No se acoge, señor presidente. Don Matías. No se acoge, señor presidente. Yo tampoco voto. O sea, yo también voto no se acoge. Bien. Pasemos al punto tres. Juanita. Ya. Aquí habla de las áreas verdes. Hace un análisis del excesivo uso de áreas verdes. Si bien dice, se entiende que las ciudades deben consultar un promedio de áreas verdes por habitante. Juanita. Juanita, disculpe. Creo que aquí hay un error con respecto a la información que tenemos nosotros para con la que tiene usted. Nuestra tercera observación dice lo siguiente. Observa que la ZU10R permite edificar, sin embargo, no menciona condiciones salvo restricción de programa. Yo tengo la carta. Esa es la que tenemos todos en la mesa como tercera observación. Ah. ¿No tiene usted la misma información? Yo tengo la carta. Yo tengo la carta que don Christopher, la tercera que usted tiene, que usted tiene la carta ahí seguramente. Sí, coincide con la que tiene usted. Que precisamente es la de cuarenta y dos puntos. Correcto. De hecho, a mí me llegó por correo. La vi directamente el correo, que es la que está tindrada. Porque es lo mismo que se ingresó por correo y de forma presencial, que la que está tindrada en la número, la tengo acá en un segundo, en la 654 con fecha del 23 de febrero. Correcto. Y la 618 también está tindrada. Las dos. Ya, claro. Probablemente esté tindrada, pero yo no tengo esa copia porque la envié electrónicamente. Ah, correcto. Y la diferencia es una que está firmada por los propietarios y la otra no. Claro, claro, porque la enviamos por correo en el fondo, no tenía la... La firma. Claro. Pero exactamente lo mismo, un ingreso y el otro. Hay el mismo texto. Sí. Puede ser que en el análisis, Juanita, se haya agrupado... Lo más probable. Lo más probable, señor alcalde. Lo más probable. ¿Quién hizo usted? Lo hizo Juanita, ¿no? Lo hicimos junto con el ministerio. Ya, nosotros tenemos el análisis nomás. Y entonces, la tercera es, observa que la ZU10R permite edificar, sin embargo, no menciona condiciones salvo... Claro, sí, la ZU10R tiene las normas urbanísticas, están establecidas. A ver, voy a buscarla. Ah, mire, mejor le vamos a sacar copia a la carta, esperemos... Le vamos a sacar copia a la carta mejor para que tengamos la información ahí. Yo creo, yo creo, mejor. Pero los primeros dos puntos que ya vimos, ¿esas son correctas? Sí, sí, correcto, sí. Sí, no, sí, me acuerdo de este punto. Sí, no, sí, me acuerdo de este punto. Bueno, está en proceso de... Permiso de... Permiso de... Permiso de... Permiso de... Permiso de... Más... Permiso de... Yo estoy piri total, me mandé a hacer mentira, al lado de la Gémini, vi las letras y me di cuenta que estoy terrible. Mientras nos llegue la pauta, vamos a hacer una pausa de tres minutitos ya, para operar la transmisión. Volvemos al tiro ya, tres minutos. ¿Va a comer? ¿Cuántos tenemos? Diez minutos más. ¿Diez minutos? ¿Cinco minutos? Sí, eso. Ah. ¿Cómo? Sí, eso. Gracias. Gracias. Gracias.